Saludos, José Jai Ferrer aquí de Creative Film Academy. Para todas las personas que me preguntan de qué trata mi curso, que le dé un poco más de información, aquí voy a crear este vídeo para que veas todo lo que trae el curso. Este curso tiene más de 100 clases y mensual se actualice y se añaden clases para que usted siempre tenga contenido nuevo y aprenda mucho más. Recuerda cuando te unes al curso tienes acceso de por vida, más tenemos un grupo privado que les voy a hablar un poquito más sobre ese grupo privado que es muy importante. Tenemos una comunidad latina de todo el mundo entero y también el curso te incluye muchos descuentos, la cual puedes sacarle mucho provecho. Y de lo más grande de todo es que puedes ir a una de nuestras firmaciones para que aprendas en vivo y veas cómo es que de verdad se hace un vídeo musical y se hacen estos trabajos lo más real posible. Bueno, estamos aquí en Creative Film Academy.com. Lo primero que ve en la página es, claro, el logo y un mensaje acá arriba que dice cómo hice para llevar mi negocio de 8500 a 450 mil dólares anuales. Cuando yo empecé, si no me equivoco, el primer año yo hice 8500 dólares. Hice varios vídeos, hice un montón de vídeos y hice eso. Eso no da para vivir en Estados Unidos por lo menos, pero en este momento este número va a ir creciendo cada año porque este número se ha duplicado doble y doble y ha subido los últimos años, gracias a Dios. Pero eso es para darte una idea de que si yo lo hice, usted lo puede hacer, que todo es posible. Aquí tiene un vídeo de bienvenida, de explicación del curso y cuando vas bajando rápido yo te doy un entrenamiento online que comienza en sea el minuto que sea que te toco a ti. Cada 15 minutos el webinar está corriendo. Si quiere unirte al entrenamiento gratis le das aquí y te lleva directo aquí a registrarte y te registra acá abajo y aquí está la fecha del webinar y eso. Para las personas que tienen un poco de duda yo se los recomiendo para que puedan tener ese entrenamiento 30 minutos de contenido bien valioso. ¿Qué hay dentro de Creative Film Academy? En este programa cubrimos todo desde básico hasta nivel profesional. También hablamos sobre el negocio de los vídeos, cómo conseguir clientes y hasta cómo crear tu propio LLC. Eso es un poquito, eso es como un resumen de algunas de las cosas que hay en el curso. Aquí ves fotos del equipo, aquí yo te enseño el equipo que deberías de comprar. Es muy importante porque no estás tan perdido si no sabes mucho de esto. Si ya tienes un poco de experiencia pues esa parte quizá lo que puede ser ojearla y estudiarla. Hay personas que saben de cámara pero no saben de luz, hay personas que saben de luz pero no saben qué micrófono comprar y ahí es donde puedes ver esa información. Lo técnico, aprende a usar el equipo que yo te acabo de recomendar de la forma más fácil, de la forma que yo lo uso. Yo no me complico mucho con la ciencia de la cámara y eso. Hay personas que les gusta saber mucho más detallado esos detalles pero este no es el curso para ese tipo de personas. Este curso es para personas que quieren aprender y tener éxito lo más fácil posible en términos de no complicarse la vida. Iluminación. El curso tiene un área de iluminación básica que te explico un poquito de lo que significa. Algunos nombres que uno confunde a uno como iluminación de tres puntos, el RGB. Yo te explico todo detallado. También tengo una sección que se llama iluminación bootcamp que es muy buena que yo te enseño cómo yo ilumino los vídeos míos. El personal. Aprende la importancia del personal. Es muy importante el personal. Yo nunca he visto un curso donde hable del personal de esta forma. Creatividad es una sección. Te explico cosas que no puedo decirle en un capítulo, en una sección, porque son diferentes. Te puedo hablar sobre cómo hice este efecto especial. Después te puedo hablar cómo hice para hacer este concepto de este vídeo. Esta sección es muy, muy buena. Mucha persona le encanta. Edición, claro, es una de las más preferidas porque todo el mundo tiene que aprender a editar en Adobe o en cualquier programa. Pero en este curso yo te enseño cómo editar en Adobe Premiere y también te incluye un 60% de descuento de todo el bundle de Adobe. Vídeos musicales bootcamp que es definitivamente la más preferida de todos. Yo te enseño y te doy paso a paso como yo hice un vídeo musical desde la negociación con el artista. Todo es tan crudo que esta sección, la más que se ha tardado en terminarla. En este curso te sentirás que eres el director de un vídeo musical y eso es la experiencia que muchas personas me han dicho que han tenido en esta parte. El negocio, muy importante. Aprenderás todo sobre cómo tener éxito. Muchos estudiantes que yo le he dicho, mira, pero ¿qué tú has aprendido en mi curso? Yo creo que tú haces unos vídeos bien profesionales. O sea, yo de curiosidad y hay muchachos en mi curso que son muy, muy buenos y que ya tienen mucha experiencia. Ellos me dicen que lo más que han aprendido es la parte de negocio. Cómo yo le explico, cómo yo empecé, cómo yo hago en algún lugar y eso. Cinematografía con tu celular. Estoy muy emocionado con esta sección porque yo soy bien fanático de grabar con el celular, especialmente cuando estoy viajando. Esta es la sección más nueva que hemos tenido en el curso. Convírtete en un pro en tu celular. Empecé con un vídeo que hice de mis vacaciones y explico aquí en el curso cómo editarlo, cómo colorizarlo. Y esta sección va a tener muchos capítulos a nivel de que esta sección se va a vender sola aparte, como otro curso. Pero claro, todo el que está dentro de la academia, pues The Creative Film Academy tiene el curso completo. Se le incluye también. Mercadeo. Aprende a mercadearte en las redes sociales es más importante. Yo te enseño todo desde cómo abrir tu compañía, cómo promocionarte en Facebook. Y si todavía no estás convencido, ahí vuelve el entrenamiento gratis. Estás listo para unirte. Aquí esto es como el paquete del programa. Tenemos que actualizar esto mensual porque mensual nosotros subimos nuevo contenido. Aquí te explico todo, los templates que trae, etcétera. Y si tú tienes alguna duda, tú puedes escribirme aquí y me llega directo a mí al email o al grupo de trabajo. Únete ahora para seguir viendo la página, que incluye el curso, 90 videos tutoriales, soporte de comunidad privada, acceso internet al grupo de Facebook, 7 descargas, librería de video, librería de drone, contrato, releases, todo eso te incluye el curso. Descuento de estudiantes de Apple, yo te enseño cómo tenerlo. También descuento de Adobe Premiere, 60%. Aquí te da una biografía de mí, lo más pequeño posible. Y aquí está el currículo del curso completo. Cuando tú bajas, tienes esta flecha para que lo vea completo, tienes que darle y ahí está. Introducción del curso, consejos sobre el curso. Yo te hablo, yo soy puertorriqueño y a veces algunas palabras mías, no son las mismas que de otros países o eso. Yo lo explico ahí un poco cómo entrar al Facebook, mapa de estudiantes. Aquí mira el mapa de estudiantes y mira, da un link y mira de dónde tenemos estudiantes del mundo entero, de toda esta área. Hay muchas personas que todavía no han puesto, miren, todo España, América del Sur, América Central, Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas, Cuba, Santo Domingo. Es una comunidad muy bonita y grande que está creciendo cada vez. Ok, aquí te digo mis cinco trucos para progresar. Este video está en el Facebook, pero lo incluí aquí como del principio para que usted pueda ver y por si acaso no lo ha visto. Sé parte del programa de afiliados. Esto no es para todo el mundo, pero si a usted le interesa, pues me puede escribir un párrafo, por qué explicar. El link para equipo que yo sugiero, aquí yo te, todo el equipo que estoy sugiriendo, aquí están los links para que puedas conseguirlo más rápido. Equipos para tu celular, lo mismo. Download de contrato, releases, todo eso te lo incluye para que no estés tan perdido y puedas hacerlo si lo necesitas. Los moodboards, los love packs, que es como que la librería de colores. Download librería de videos que yo tengo. Por si acaso usted no tiene cámara profesional, ni acceso a una cámara, pues ahí tiene para que pueda ir practicando y eso. Librería del helicostero pequeño. Descuento de Adobe Premiere, 60%. Pues se va a pagar $19.99, mientras todo el mundo paga $59.99. Ya con cuatro meses de este o cinco meses de este descuento, ya el curso te está saliendo gratis. Descuento de estudiantes de Apple, que ahí te enseño el link y los pasos. ¿Qué cámara comprar? Aquí yo te explico todo, como le dije, de qué cámara comprar. Cosas que debería buscar cuando compra un lente. Mis lentes favoritos. Los filtros. Bueno, ahí tiene toda la lista y después yo le digo un resumen básico para explicarlo un poquito más sin complicaciones. Lo técnico. ¿Cómo usar ese equipo? Navegación de cámara. La Canon 5D Mark III, como yo la uso. La Sony A7S II. ¿Qué frame debe usar? Si no han visto el entrenamiento, graba siempre en 24. Si voy a grabar en 30 o en 60, bájalo a 24. Pero no grabe en 60 y exporte en 60. No haga eso, por favor. El ISO, Short Speed, Wide Balance. Esas cosas básicas. Hasta llegar aquí Aria Alexa Mini. ¿Cómo usar una Aria Alexa? Una red cámara. Las comparaciones. Introducción sobre iluminación. Aquí te explico todo de iluminación. Este curso, aquí el 3.5 Trucos de luz natural en la playa. Ha sido quizá el más que me ha traído comentarios buenos. El 3.5 y 3.6. Yo estoy grabando en la playa con una modelo en pleno sol a las 12 del día. Le estoy explicando ahí cómo no joder la toma. Cómo deberías de iluminar. ¿Qué deberías de hacer sin luces? Esa parte es lo más... Yo pienso que eso es una de las más importantes, porque muchas personas practican y todo. Y cuando van a la playa, no es lo mismo que un youtuber te diga. Así se grabe así en el estudio de él, pero no es lo mismo cuando tú estás en la playa con el sol, que no puedes ver ni el monitor. Está sudando ahí. Hay arena. Está de mal humor la gente. No tienes comida. Todo eso es muy importante saberlo. 3.5 y 3.6. Iluminación Bootcamp. Aquí yo te enseño videos que ustedes conocen, videos famosos. Aquí yo les explico exactamente cómo yo lo hice, por qué puse la luz ahí, por qué puse la luz allá. El personal, el crew. Aquí este curso, míralo bien porque es muy importante. Te va a servir toda la vida. Mejor manera para dirigir, comida en el cel, la maquillista, los productores. Y este curso va a crecer ahora también. Lo creativo. Video a Daddy Yankee que hice con la 5D. Daddy Yankee nunca ha hecho videos con nadie, con cámaras DSRL. Las cámaras pequeñas de fotografía nunca. La única persona que la ha dejado es a mí. Y estoy muy orgulloso con eso. Él me lo dice cada rato, que es la única persona que deja usar esas cámaras a mí. Y pues aquí yo le enseño este video que hice, que se llama La Mante con G. Álvarez. Y puede ver en ese video cómo hicimos con la cámara 5D. Y como quiera, la calidad quedó excelente. ¿Qué ángulos usar? Aquí yo te explico un poquito más de un video musical que hicimos y qué ángulo usamos. Todo esto, dos cosas muy buenas. Edición en Adobe Premiere, desde Data Management hasta colorizar el video de travesuras de Nicky Jam. ¿Cómo hacer videos musicales? Buscan la primera llamada, el presupuesto y su pelea, la preproducción, el location. Ese curso es el más que me ha costado trabajo crear el negocio. Primera vez que trabajas en un set. Muy importante. Muchos de mis estudiantes se han quedado trabajado conmigo porque han estudiado muy bien este, el 9.1. El demo tuyo, cómo llegarle a los artistas, a las redes sociales. ¿Qué hacer si te dan un video por $1,500? ¿Qué hacer si estás comenzando y necesitas hacer un video gratis? ¿Qué hacer cuando te dan $5,000? ¿Cómo conseguir cliente? ¿Cómo abrir tu propio LLC? Bueno, conseguir cliente a través de emails. Increíble. Cinematografía con tu celular, que es la última sección que hemos hecho. Me encanta esta sección. 10 pasos para crear videos cinematográficos con tu celular. Video de iPhone de vacaciones, cómo ediste ese video. Mercadeo, crear una cuenta de Facebook Ads. ¿Cómo crear un Facebook Ads detallado? Eso es muy importante. Estúdialo. Esto te puede servir para tu compañía y para tú ayudar a otras compañías a crecer también y cobrarles por eso. Promoción desde Instagram, verificación de Instagram y pronto viene promoción desde YouTube. La sección de tu salud. Es muy importante esta sección. Les recomiendo que de verdad que la vean. Y el webinar que usted vio, que es de 30 minutos, también aquí te lo incluyo para que puedas verlo. Preguntas frecuentes, el precio del curso, $399. También hay un plan de pago de 6 pagos por $83 mensuales, pero este sale mucho más caro. Aquí abajo va a tener en el link el descuento directo para que a usted le salga el curso de $199. Este curso va a ir creciendo en los años y va a ir subiendo de precio porque mensualmente nosotros ponemos cursos nuevos para que sea más grande el curso y ustedes no se aburran. Cuando tú le das aquí, como vamos a suponer que usted está listo para comprar, si tú tienes algún tipo de cupón, aquí es donde lo ponen. Add Coupon Code. Por ejemplo, si pones 50 descuento CFA y lo aplicas, mira, ahí le bajó y sale $199.50 más tax dependiendo del país que usted se encuentre. Pone su información, lo puede pagar por PayPal para que vea que esto es seguro, esto es en el juego y lo paga y ahí te llega un email. Tú le das email y accesas al curso. El Facebook privado es muy importante. Aquí en el momento no todos los que están en la academia son miembros del Facebook privado. Hay muchas personas que no le interesa estar, pero es muy importante. ¿Alguien puede explicarme cómo funciona el obturador de la BMP? O sea, y otros estudiantes le contestan. Sencillo, solo debes ponerlo en 180. Luis Martínez, saludo grupo. Estoy actualmente en busca de un dron. Ok, todos estos son estudiantes que preguntan, que se hablan entre ellos, de verdad que enseñan sus videos. Es muy bueno, la verdad, el grupo de aquí y a veces mensualmente nosotros hacemos como una llamada de room y todos los estudiantes que quieren unirse se unen y hablamos entre todos, nos damos ideas o si alguno tiene una duda. También en el curso tenemos varias niñas que de casi mil estudiantes tenemos como 50 o 80 niñas. Si estás en el curso y tienes alguna pregunta, aquí hay una parte que puedes escribir la pregunta a ver en search. BMPCC y ello te lleva directo a los tópicos a las personas que han hablado de ese tema. Si usted tiene alguna duda, primero antes de preguntarla, la puede buscar en la lupa y estamos. Una de las cosas más importantes y más que me emociona es que los estudiantes pueden visitar nuestros videos musicales por Facebook. Si voy a su país, si voy a Colombia, si voy a Puerto Rico, si voy a Guatemala, donde sea, yo pongo en Facebook voy a estar en este país y vamos a hacer tal video musical y usted puede ir, si es de la academia y puede trabajar, puede ver cómo se hace todo. Eso es lo más que tiene valor. Muchos estudiantes se han quedado trabajando conmigo porque son muy buenos. Tenemos, por ejemplo, a Sergio González, que él es el que me hace los detrás de cámara ahora de todos los videos musicales y él fue el primero en ir a uno de nuestros videos detrás de cámara y se ha quedado hasta el día de hoy con nosotros y lo tienen loco porque todo el mundo lo contrata para hacer videos detrás de cámara. Hay muchos estudiantes más que han trabajado conmigo y ahora estamos poniendo seminarios anuales donde los estudiantes pueden ir y practicar con nosotros, conocernos. Va a haber un panel de preguntas, va a haber directores famosos, va a haber artistas y va a haber rifa y todo, eso ya la cosa está creciendo. Le recomiendo la verdad que usted se una a Creative Film Academy. Aquí ahora los voy a dejar con un poquito de lo que dicen nuestros estudiantes y su experiencia. Bueno, muchas gracias. Espero que te unas.